El exdiputado de la Unidad Social Cristiana, Carlos Enrique Salas Salazar, pensó cada detalle de un plan para lograr pagarle las deudas a sus amigos y conocidos en San Ramón de Alajuela. Salas les dijo que compraran en supermercados y ferreterías y pidieran las facturas a nombre de la Asociación de Desarrollo. Después, utilizando su poder como diputado, logró que se aprobara un presupuesto extraordinario de más de 226 millones de colones y así les reintegró el dinero a los beneficiados. Salas Salazar en ese momento fungía como diputado y lo que hizo fue una desviación de fondos públicos a una asociación que utilizaron para pagar deudas, utilizó para pagar deudas contraídas indebidamente. Pero además, a través de la asociación se le donó dinero a personas reportadas como indigentes y que no lo eran. En uno de los teléfonos registrados a nombre de Salas contestó una persona que se identificó como su cuñado y aseguró que sí tienen contacto con el prófugo de la justicia, aunque le han dicho a la fiscalía que no lo ven desde hace meses. Sí, buenas, don Carlos. No, señor, este es el teléfono. Yo soy cuñado de él. Lo andamos buscando a él. ¿En qué número lo podemos localizar? Salas está en fuga desde febrero del 2010. En San Ramón de Alajuela, su paradero, es todo un misterio. Él, de un momento a otro, no lo volvía a ver aquí en San Ramón y entonces se veía a menudo aquí en San Ramón. En estos días no lo he visto. Hace un tiempo atrás y lo vi. Hace como un mes que me lo vi. Si usted tiene información del exdiputado, puede llamar de manera confidencial al teléfono 808-645 del OIJ. En migración no hay registro de que haya salido del país. Si el exdiputado no aparece en un lapso de ocho años, lograría burlar la ley y evitar cumplir la pena de cárcel. La ley y la ley y la ley.